Shhh Escucha Tres Dos Uno Cero ¿Cómo dice que dijo? Santo Dios Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, conis sin bigotes, tiras cómicas e historietas No, no, no puedo creerlo Con el mero metiche de Morelos Eduardo Soto Monero Buyanga La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente Yo estoy de acuerdo contigo Que bueno que pensamos igual, colega Todo solo por aquí, por México, es Vamos a platicarles de este comunicado que nos acaba de llegar precisamente hace unos momentos Dice, lo manda Imagix Publishing Dice el metiche Museo Mexicano Buenas tardes Con gusto le hacemos llegar un comunicado de prensa sobre la publicación del cómic Mundo Diablo Basada en la novela El Diablo me obligó del escritor Francisco Hagenbeck La cual también ha sido adaptada a la pantalla chica para la serie de Netflix Diablero Esto para que a su conveniencia pueda realizar una nota o post al respecto Aunque sabemos que no se ajusta del todo al periodo de los cómics que usualmente cubre Ya no más, ya no más El cómic está por salir a la venta a inicios de abril del 2019 Y tendrá su debut en la mole convención de cómics Que se va a realizar del 15 al 17 de marzo Anexamos a este correo el Pre-release BDL Con mayor información, así como la portada y primeras páginas del mismo en unos jpgs En caso de tener interés para mayor información, por favor háganoslo saber Agradecemos mucho su atención Pues eso es lo que nos mandaron, pero vamos a leerles Vamos a leerles bien el comunicado de prensa completo Aquí está Imagix Publishing Dice aquí en el encabezado Obscura Studio Comunicado de prensa Mundo Diablo Diablos y Diableros llegan al cómic Ciudad de México, 14 de marzo del 2019 O sea, hoy mero, hace un rato me lo están enviando Está calientito Este fin de semana se presenta Mundo Diablo Cómic basado en la novela El Diablo me obligó Del escritor Francisco Hagenbeck En la cual también está basada en la exitosa serie de Netflix titulada Diablero Mundo Diablo Este libro narra las aventuras de Elvis Infante Un cazador de demonios que busca salvar a la humanidad de dichos seres Mientras tiene que enfrentar a cultos honestos, poderosas reliquias y a las mismas autoridades El primer número de esta antología de fantasía sobrenatural y folklore mexicano Está compuesto por siete historias autoconclusivas Que expanden el universo creado por el propio Hagenbeck y Edgar Clemen De Operación Bolívar A ellos se les une otro escritor mexicano, Homero Ríos Ya saben, trabajó en Darman, Heavy Metal, Metal Scene Así como un formidable grupo de artistas nacionales como Artur Asa, Andrés Esparza, Omar Esteves, Sergio Martínez, Joel Ojeda, Oscar Pinto, Renato Quiroga, Joe Sánchez, Salvador Velázquez y el argentino Walter Pereira La presentación de Mundo Diablo se realiza en la Mole, convención de cómics Que se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo en el Centro City Banamex de la Ciudad de México Donde habrá una preventa exclusiva así como firma de autógrafos El cómic saldrá a la venta general en el mes de abril en revisterías, librerías y tiendas de cómic a nivel nacional Mundo Diablo es la primera producción de Obscuro Studio Estudio de generación de contenido de terror, suspenso, ciencia ficción y fantasía Y es publicado por Imagix Publishing Casa editorial de Imagix Entertainment La cual ya prepara la publicación de dos novelas y un libro de arte a finales del 2019 e inicios del 2020 Preguntas y solicitudes Pagina oficial de Imagix Publishing www.imagix.com Pagina oficial de Imagix Publishing www.imagix.com El Diablo Basado en la novela del Diablo que obligó del escritor Francisco Hagenbeck Y pues ya, ya está basada en la serie que va a salir de Diablero Todos dicen que para ser más grandote el universo que creó Edgar Clemen Este, pues en su famosísima novela gráfica Operación Bolívar Bueno, pues nuestros amigos de Imagix están servidos Ya les pusimos este ruidito y yo creo que en unos momentos vamos a hacer un video Para promover la presentación del señor, no los voy a poder acompañar, vamos a estar en Mérida Pero les deseamos muchísimo éxito Buen día, muy buen día tengan todos ustedes, aquí estamos nuevamente En un día que es el jueves 14 de marzo del 2019 14 de marzo del 2019, ya estamos a la mitad del mes Felicidades a aquellos que cobran en quincena Nosotros no cobramos ni en octacena ni nada Bueno, muy bien, pues este... Para saludarlos nuevamente estamos transmitiendo, ya saben ustedes Desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco Estamos ubicados en el interior de la Casa de Cultura Coronel Francisco Franco Salazar Ubicada en el pueblo de Anenecuilco, Morelos La tierra que vio nacer al general Emiliano Zapata Salazar Allá por 1897 Así es, no, no, 1879 Si, ya estoy aquí inventando nuevas fechas El general Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco un 8 de agosto de 1879 Y fue asesinado un 10 de abril de 1919 Fíjense, ahí lo persiguieron los 9 Nació en el 79 y se murió en el 19 Estaba por cumplir 40 años Tenía 39 años Y estaba por cumplir 40 años Muy joven el general Emiliano Zapata Salazar Este... Pues él nació aquí en Anenecuilco Desde donde estamos transmitiendo este programa Que se llama Dulces, chicles, chocolates, garapiñados, pepitas, habas, garbanzos Y monos, monitos, monigotes, conis, sin bigotes Un programa dedicado principalmente A la labor que viene realizando el Museo de la Caricatura Y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco En su propósito de... Pues de que la historieta mexicana sea reconocida como patrimonio cultural Por la construcción, por la fundación de museos Dedicados a la caricatura y la historieta en la República Mexicana Y bueno, en general por la recuperación de la memoria histórica de nuestra historieta Pues aquí estábamos como les decía yo Preparándonos Estamos preparándonos porque ya nos vamos Pues ya mañana, mañana Pues ya mañana tenemos que estar allá en Mérida Mañana se inaugura también La Feria Internacional de la Lectura en Mérida Y ahí vamos a estar El día, llegamos mañana 15 y el 16 Tenemos nuestras conferencias Dedicadas a una al museo Prácticamente a lo que es el Museo de la Caricatura y la Historieta Y a la labor que hace en pos de la recuperación de la memoria histórica De la misma historieta Ese es uno Y de otra conferencia un poco más tarde De ese mismo día 16 Una conferencia dedicada Vamos a presentar el libro La Banda Monera del Bemín Vamos a hablar de los historietistas Que participaron en esta gran revista de historietas Pues que fue icónica En toda la época de oro Prácticamente Marcó la época de oro de la historieta mexicana Inició en 1936 esta publicación Y vino a terminar por allá del 1958 Y por ahí pasaron grandes, grandes historietistas Por ahí se formaron Ya después fueron todavía más grandes Por ahí pasó pues el gran Alfonso Tirado Alfonso Tirado es el padre de la historieta realista en México Alfonso Tirado empezó desde 1934 En una revista que se llamaba Sucesos Y empezó a ser Pues también es pionero De las historietas de horror En México Él es el creador del vampiro tenebroso Hizo su versión particular de Frankenstein Bueno, es un gran historietista que pasó por ahí Por el Bemín Otro gran importante pues es Adolfo Mariño Ruiz Este Adolfo Mariño bueno pues era un especialista en cosas de charros ¿No? Era muy bueno Adolfo Mariño Dibujaba unas mujeres Tenía un dibujo realista muy especial y muy sugerente En el caso de las muchachas Que él dibujaba a las jóvenes Pues había inclusive llevado un personaje que se llamó Yolanda Yolanda pues que era así Una mujer muy guapa que tenía que trabajar Y constantemente tenía que estar lidiando contra los acosadores Entonces eso fue una gran aportación a la historieta mexicana de Mariño Mariño, otro gran historietista que pasó por ahí pues fue el gran José G. Cruz José G. Cruz es el padre de muchas de las aportaciones importantes a la historieta mexicana José G. Cruz pues empezó a hacer historietas en las cuales tenía unas mujeres de mucho carácter Y pues poco a poco empezó a introducir las heroínas ¿Verdad? Era Nancy Que era una... Nancy era una... Este... Era una... Pues era una detective internacional Prácticamente sería la primera heroína Pues es una mujer Una mujer Nancy Ya se echaba esos rounds contra otros villanos que había inventado José G. Cruz Como el monje negro Y por ahí también tenía mujeres con un tal Brenti En fin, José G. Cruz fue de los primeros Que empezaron a juntar varios personajes en una sola... En una sola historieta Bueno, pues ahí estaba José G. Cruz Ahí nació Adelita y las guerrillas también Ahora sí que una heroína importantísima para la historieta mexicana Por ahí... Nuestro amigo Cacobian Está argumentando y haciendo las investigaciones Para asegurar que es la primera heroína mexicana Y probablemente del mundo mundial Son cosas que todavía tienen que irse trabajando Pero lo que sí es cierto Es que José G. Cruz La creó ahí en el... Bueno, pues empezó en Paquito Pero pues al rato ya estaba en Pepín Son las publicaciones del coronel José García Valseca Pues de eso vamos a estar hablando Cuando hablemos del Pepín en nuestra conferencia Otro que pasó por ahí Pues fue el gran Gabriel Vargas Gabriel Vargas El creador de los superlocos El creador de la familia Burrón Y decir esos dos nombres Es también decir una gran cantidad de personajes Están solo en esas dos historietas Simplemente en la familia Burrón Ahí está Borola, su esposa Está sus hijos El Tejocote La Macuca El niño adoptado Foforito El perro Wilson Y de ahí una infinidad de personajes No habría Goberto Memelas Bueno, hasta un currutaco Había vampiros Calaveras Era un mundo De personajes Que creó La tía Cristeta El gran Gabriel Vargas Bernal Bueno, pues de eso vamos a estar hablando Sobre los grandes creadores Que pasaron por el Pepín Y otro importante por ahí Ah, pues Pancho Flores Pancho Flores El gran El gran dibujante De... Pues de temas taurinos Recordemos que en esa época Pues todo lo que era el deporte Y los espectáculos de masa Pues eran muy populares entre el pueblo ¿No? Entre el público Entonces pues Había muchos jóvenes que aspiraban a ser grandes toreros Pues La gente pobre Espera esos golpes de suerte ¿No? La gente pobre ya sabe que Tiene que prácticamente entregar su vida En un sueño Para llegar a ser... Tener fama, fortuna En fin, ¿no? Pues así, ¿no? Así le pasaba a los boxeadores Que de... Pues de ser... Pues pequeños Jóvenes, este... Pues sin futuro... Con futuro incierto, ¿verdad? Con poca preparación Inmersos en la pobreza Pues pueden llegar a... A sobresalir, ¿no? Sobre todo en el fútbol En el boxe Y en este caso El... El ambiente taurino, ¿no? Aunque... Pues ahora ya... Ahorita ya no se puede hacer una historita de suciato Está muy... Muy, este... Muy politizado O... Muy, este... Bueno, ya saben ustedes Ahí luego... Empezarían... Hay un... Un gran movimiento De que no es arte O quien sabe qué Pero la verdad es que En su momento Estas historitas taurinas Tuvieron un gran... Este... Un gran aporte A la historita mexicana Y además Reconocidas mundialmente, ¿no? Ahorita les voy a platicar Porque nos acaban de escribir De España Desde Madrid Personas que están haciendo investigaciones Sobre el cómic taurino Y me piden información Sobre los... Pues los creadores De historitas taurinas Mexicanas Ahorita vamos a ver Un poquito de eso Estábamos bueno Que vamos a estar ahí Platicando del pepín Bueno, otro importantísimo Que pasó por ahí Por el pepín Pues fue nada menos Que Yolanda Vargas Yolanda Vargas Yolanda Vargas Pues ahí se... Prácticamente se... Se forjó Como la gran... Argumentista ¿Verdad? Ella había empezado En... 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 ahí empezó a trabajar como reportera de espectáculos es muy interesante porque por ahí ustedes se van a la hemeroteca pueden ver ahí esto la revista porque era revista todavía no era diario una revista de espectáculos y de toros esto entonces ahí pues ella hacía reseñas de películas o reseñas así sociales muy interesante no y de hecho dentro de sus primeras historias que hizo para para el coronel que se fueron publicadas en pinocho otra revista hermana de paquito pero ésta se llamaba pinocho la primera pues es una historia es de una mujer ya de edad que le hacen una broma y unas muchachas y le hacen una broma de que un joven le va a hacer la plática en fin y total que finalmente el joven si se enamora lo que era una broma pues resulta que si se enamora de la chica esta que ya está grande pero su segunda historia es una reportera es una reportera es una es una es una es prácticamente un personaje muy interesante que se apoya y este yolanda vargas ya después haría todo no me minito una gran cantidad de argumentos que 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 hizo y para pepín y después cuando fundó su propia editorial pues ya las las llevó a historietas este ya dedicadas a sus grandes personajes como maria isabel rubí pagamundo ya sabes que digan cantidad bueno pero si ella ella salió ahí de las chicles chocolates carpiñanos copitas a las garbanzos caricaturas monos monitos monito se me metió aquí lo de soto caricaturista hombre yo estoy aquí platicando ya saben ustedes aquí son cosas de trabajar en vivo pues ocurren estos pequeños accidentes bueno pues seguimos aquí comentando ya les decía que vamos a estar mañana ya mañana nos vamos para mérida y el sábado ya estamos en las conferencias vamos a hablar vamos a abundar más sobre esto que estamos platicando de los colaboradores del pepín y bueno y ustedes dirán bueno qué caramba nos va a interesar una revista que fue hecha ya en el año de la canica 1936 imagínense todavía ni ni siquiera este Lázaro Cárdenas tenía intenciones de la expropiación petrolera y hasta está por poco ya menos se la acaban los gobiernos neoliberales la riqueza petrolera y ahorita está en plena pues ahí viendo a ver qué se puede de lo perdido lo bueno va a ser bueno no? este este en esta transformación que inicia aquí el famosísimo Andrés Manuel López Obrador bueno pero estamos aquí que 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 interés puede tener una publicación que nació hace tantos años no? no sé la verdad es que necesitamos conocer nuestra historia necesitamos reconocer nuestra identidad si queremos creer algo necesitamos mirar al pasado para poder dar pasos seguros hacia el futuro necesitamos le de México le debe muchísimo a esas historietas que que pues este eran diarios las utilizaban para el baño recordemos que en aquella época nos había inventado el pétalo y todo el charmín todas esas escaladas eran utilizadas como combustible para el boiler entonces no había gas como ahorita aquí entonces todo ese material que era servía para envolver lo que compraban en el mercado la gente en fin pues esas historietas enseñaron a leer enseñaron a leer a una gran cantidad de niños jóvenes adultos aprendieron a leer con esas con esas cosas con esas revistitas con esas revistitas con esos pepines entonces es algo verdaderamente importante porque el mismo Armando Bartra en la conferencia en la cual coincidimos ahí en la en la biblioteca Vasconcelos la de Isla de Buenavista pues él lo dijo claramente no? Ivano de Isla de Buenavista y no? no se avanzaba mucho, México, los jóvenes, los niños mexicanos, aprendieron a leer y a convertirse en lectores a partir de la aparición de los paquines, de los pepines, de los chamacos, de todas estas revistas que les digo que llegaron a convertirse en diarios de historietas, la misma Secretaría de Educación Pública bueno, pues ahí la gente compraba su chamaco y ahí decía cartilla alfabetizadora o sea, el gobierno supo del valor fundamental que tenían esas publicaciones y las utilizó también para sus fines y sus fines eran nobles, eran lograr construir pueblos, terminar con el analfabetismo que bueno, en fin, por eso nosotros vamos a hablar de todas esas cosas el próximo sábado allá en Mérida y bueno, derivado de eso, pues vamos a hablar del museo, el museo que ya tenemos 20 años haciendo homenajes de la sociedad mexicana, de homenajes en los cuales no tiene nada que ver el gobierno homenajes rescatando la memoria histórica de los creadores de la historieta mexicana y eso pues ha sido muy útil para muchísima gente porque el museo se ha convertido en un receptor en un receptor de archivos importantes, de dibujos originales, de ejemplares, de algunas colecciones y además verdaderamente antiguas, joyas digamos que ahí tenemos publicaciones desde los 30, 40, 50 y bueno, es algo muy importante e interesante de lo que vamos a platicar con todos los que nos acompañan y obviamente nosotros les vamos a platicar de todo lo que hagamos por allá en los próximos programas de radio que tengamos con ustedes pues les decimos pues, estamos transmitiendo desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco un 14 de marzo del 2019 estamos aquí en la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar en el pueblo de Anenecuilco, Morelos en el pueblo de Anenecuilco, Morelos